A pesar de ser de una ciudad pequeña, mi papá siempre me dejó cuestionar cosas. Creo que desde chiquita, desde pequeña, me di cuenta de que había tanta desigualdad en nuestro país, de que había machismo, y cuestionaba. Y le decía, pero papá, ¿por qué tiene que ser así? Hablando de política, de todo, absolutamente de todo. Y la manera en que yo soy, yo creo que es porque él nunca me cortó las alas. No me dijo como que, no me preguntes esto, así es, tienes que ser así, y ya. Entonces, yo creo que él me dejó explorar. Yo fui la primera de la familia cuando les conté a mis hermanas, y todos eran como que, no, la niña, ¿cómo se va a ir? La niña no, y creo que es tener esa confianza. O sea, mi papá me dio toda la confianza del mundo, y dijo, ok, te puedes ir. Me fui de la casa a los 18 años. Y creo que tener esa confianza en mí, y siempre fui un poquito rebelde. Y yo digo rebelde, y la verdad, decimos rebeldes porque queremos cosas diferentes, nada más. No es que, hay diferentes maneras de ser rebeldes, ¿no? Pero eso, eso fue mi cosa, ser rebeldes. Por eso parte de mi, si tú te entras a mi website, yo tengo que soy parte rebelde, parte romántica. Porque sí, soy una mujer súper femenina, pero eso no quiere decir que no voy a alzar mi voz por desigualdad. Entonces, por eso me creo parte rebelde, parte romántica. Y venir acá a los Estados Unidos sola, pagarme yo misma la universidad, todavía la sigo pagando. Y dije, siempre he sido de esas personas en las que, ¿qué más puedo hacer? No quiero arrepentirme de no haberlo intentado. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.